El condado de San Joaquín es un lugar muy productivo donde cultiva mucho la fruta, el vegetal. Aquí es cultivo de almendra, de tomate, de manzana. Un lugar muy bonito de mucha vegetación. Aquí estamos viendo los canales que riegan todas estas plantas de fruta que hay en este lugar. Aquí vemos estos canales de regadillo donde le provee agua a todas estas plantas a través de un sistema de riego. Y seguimos explorando este lugar muy bonito aquí en el norte de California, San Joaquín. California, un lugar muy bonito, agradable, para venir a visitar y a vivir. California, el estado dorado. California, el estado dorado. California, el estado dorado. Vean que bonito se ve toda esta sembradilla de puras frutas, vegetales, un lugar muy bonito. Este es el campo aquí en Cali. Espero les estén gustando el video. Compartan, denle like para seguir subiendo contenido en esta plataforma de YouTube. Vean que bonito, bien organizado, bien bonito que está este lugar. Estos son los sembradillos aquí en el norte de California, el condado de San Joaquín. Y seguimos en la explorada de este bonito lugar. Vean, mucha vegetación, muy bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!